Hola, ¿qué tal? A lista en calculadora, traigan papel y lápiz Porque en este programa les voy a dar el número con el cual cada uno de ustedes se va a ganar la lotería Ay, yo pudiera hacer eso, ¿no? No sé cuál será el número de la lotería Pero sí traigo a un especialista que sabe mucho de numerología ¿Hay números de la suerte, Stuart? No, 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 simplemente no, o sea, es azar puro No hay un número tal que elegido en tal momento te haga ganar la lotería Como conversamos en algún momento, ya lo hubiera descubierto yo de pronto Estaría millonario Estamos de acuerdo No sé, no, no, no hay nada de eso En general no hay números positivos ni negativos La numerología lo que hace es estudiar, digamos, una disciplina muy antigua Viene desde Grecia, antigua, ¿no? En la cual se asumía que cada número estaba ligado a una vibración especial Los números que se analizaban eran los que van desde el 1 hasta el 9 Como números regulares, cíclicos Y también números maestros que serían el 11, el 22 y uno especialísimo el 33 Lo que se hacía era ligar los números con las letras del alfabeto Bueno, y tienes ahí un programa en la computadora Exacto, este es un software Sí, es un software que he desarrollado precisamente para esto En este caso, como tú ves acá, Gabriela tiene tres números, 7, 3 y 1 ¿Qué puedes predecir con los números? Lo que quieras Sí, claro, por ejemplo, ingresando el nombre completo de una persona La ciudad donde ocurrió el evento y la fecha del evento Entonces podemos ver todo lo que aparece ahí y podemos interpretar Depende de la pericia de quien interpreta, igual puede llegar a esa conclusión Muchísimas gracias, Stuart, por haber estado con nosotros Realmente me parece fascinante todo esto Me encanta que hayas venido, Stuart Es una maravilla conversar contigo y saber qué tanta información has bajado Y la has podido materializar aquí Espero encontrarte en otro programa Y ustedes, mientras tanto, vayan a hacer su número preferido Nos vemos en otro momento ¡Gracias!